Buen día, el 1º de secundaria. Quien les habla es el profesor Jan Aquino del curso de aritmética. En esta oportunidad vamos a seguir hablando acerca de los conjuntos. Vamos a complementar el primer video que se envió acerca de conjuntos. Hoy día vamos a ver la segunda parte. Bien, antes de empezar, recordarles nada más las tareas que tienen que hacer. Si se les está enviando las tareas, tienen que hacerlas. Y por ahí algunos se estaban preguntando cómo la envían. Pueden hacerlo de la manera más fácil. Pueden hacerlo a mano, tomarle una foto y enviarlo. Si desean, lo hacen en Word. La idea es que lo presenten. ¿Ya? ¿Ya niños? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema de conjuntos. La segunda parte. A ver, la relación de pertenencia. Empecemos por esto. Dice, un elemento pertenece a un conjunto si forma parte o es agregado de dicho conjunto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, cuyos elementos son 4, 9, 16 y 25. Yo puedo decir que 4 pertenece a A porque 4 es un elemento de A. Aquí está. Puedo decir que 16 pertenece a A. ¿Por qué? Porque 16 está en el conjunto como un elemento. Pero 17, perdón, 7 no pertenece a A. Cuando vean esta E con esta rayita, significa no pertenece. Y claro, 17 no está en el conjunto. Por eso decimos que 7 no pertenece al conjunto A. Conclusión entonces, la relación de pertenencia solo se da de elemento A conjunto. Muy bien, continuamos. ¿Qué cosa es un cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto es el número de elementos diferentes que posee un conjunto finito. Ojo, diferentes, lo cual quiere decir que los que son iguales no se cuentan. Si yo tengo el conjunto A, que tiene como elementos A, E y O, el subcardinal vendría a ser 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es el número de elementos que hay ahí. ¿Cuántos elementos hay? 5 vocales. Así que esto se leería el cardinal de A, E5. ¿Correcto? Muy bien. Así de sencillo es el cardinal de un conjunto, nada más. Hablemos de los conjuntos especiales. A ver, recordemos. Esto lo hemos visto en la primaria. ¿Cuándo se dice que un conjunto es vacío o nulo? Cuando no posee elementos, ¿verdad? No posee elementos. Por ejemplo, si a ti te dicen X tal que X pertenece a los naturales, coma, X es mayor que 5 pero menor a 6. La pregunta es, ¿existe algún número natural, como dice aquí, subrayamos, natural, que esté entre 5 y 6? No existe. ¿Por qué no existe? Porque los naturales no son decimales, no son fracciones, son números enteros. Así que entre el 5 y el 6 no existe ningún número natural. Por eso es que el conjunto sería conjunto nulo o vacío. Muy bien. Conjunto unitario. Es aquel conjunto, como su mismo nombre lo dice, unitario. Solo tiene un solo elemento. Aquí lo encerramos. También se llama singuetón. ¿No? También. A ver. Fíjate en este ejemplo. X tal que X pertenece a los números naturales. Y esta X dice que es mayor que 5 pero menor que 7. Como son números naturales, ¿qué número natural está entre 5 y 7? Obviamente. Muy bien. El número 6. Y es el único natural. Como es uno solo, este conjunto es unitario. Así es. Recuerda que esta forma de expresar el conjunto es por comprensión. Y cuando yo los enumero ya, se llama por extensión. Eso lo vimos en el video anterior. Conjunto universal. Es el conjunto que contiene a todos los conjuntos considerados y se le nota generalmente por una U. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Muy bien. Eso lo aprendimos en la primaria. A ver. Si yo te doy el conjunto A. 2, 4, 6 y 8. Conjunto B. 1, 3, 5, 7, 9. Su conjunto universo debería ser un conjunto que tenga a estos dos conjuntos. Como quien dice que sea más grande que estos dos conjuntos. Y cuando decimos más grande, quiere decir que debe tener a estos dos conjuntos y a sus elementos. Mira. Por ejemplo, aquí dice. X tal que X pertenece a los naturales. Y esta X es mayor o igual a 1. Pero menor o igual a 9. Números naturales mayores o iguales a 1. Se cuentan desde 1. Desde el 1 hasta el 9. O sea, sería 1, 2, 3, 4, así hasta el 9. O sea, que estarían incluidos aquí todos estos elementos. ¿Verdad? Todos estos elementos estarían aquí incluidos. O sea, que este sería un, por ejemplo, un conjunto universal de estos dos. Este sería otra forma de escribir un conjunto universal. Es decir, que los X son naturales, pero son menores a 10. Claro, así como aquí. Todos estos números son menores a 10 y son naturales. O sea, esta sería otra forma de escribir un conjunto universal. El conjunto universal, entonces, debe contener a estos dos conjuntos. Relación entre conjuntos. A ver, ¿qué relación tenemos? Igualdad de conjuntos. Dice, si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B, y todos los elementos del conjunto B pertenecen también al conjunto A, entonces se dice que estos dos conjuntos son, ¿cómo son? Iguales. Y se denota simbólicamente así. A ver, ojo, que deben tener los mismos elementos para que sean iguales. Se dice que son conjuntos iguales siempre y cuando tengan elementos iguales. Por ejemplo, dice acá, X tal que X es una letra de la palabra aroma. Conjunto A. Conjunto B. X tal que X es una letra de la palabra maroma. Si ustedes se fijan bien, estos dos conjuntos están por comprensión. Al momento que yo los paso por extensión, el conjunto A sería este, A-R-O-M, porque son letras de la palabra aroma. Y el conjunto B, al momento que yo los paso por extensión, sería M-A-R-O. ¿Por qué? Porque son letras de la palabra maroma. Pero si ustedes se fijan bien, son las mismas letras que tiene el conjunto A y el conjunto B. Por lo tanto, como los elementos son iguales, se dice que los conjuntos son iguales. Así que A es igual a B. No olvidar. Muy bien, conjunto potencia. El conjunto potencia, ¿a qué se llama conjunto potencia? Ojo, se le dice conjunto potencia aquel conjunto que tiene a todos los subconjuntos. O sea, un conjunto potencia es aquel que está formado por todos los subconjuntos del conjunto del que me hablo. Dice acá, al conjunto, aquí está, cuyos elementos son los subconjuntos anteriores. A ver, para entenderlo mejor. Si yo tengo el conjunto A, está formado por dos letras, letra A y letra B. ¿Cierto? Ese es el conjunto A. ¿Cuál sería el conjunto potencia de A? Ojo. Conjunto potencia de A. ¿Quién sería? Sería A entre llaves, la letra B entre llaves, A, B entre llaves, A, B entre llaves y el conjunto vacío. A ver, cuando tú quieres representar un conjunto, se le pone llaves. Por eso, como aquí tiene dos elementos que es A y B, los subconjuntos serían A entre llaves para que sea un conjunto, B entre llaves para que sea otro conjunto. Ahí vamos, dos conjuntos. Otro subconjunto sería juntar las dos letras, juntar A y B en un solo conjunto. Ahí serían tres conjuntos. Y el vacío siempre está por defecto. Siempre se pone, cuando uno calcula el conjunto potencia de un conjunto cualquiera, siempre el conjunto vacío tiene que estar ahí y se cuenta. Al final, contamos, ¿cuántos conjuntos nos salieron? Cuatro. Cuatro subconjuntos tendría el conjunto potencia de A. Y aquí lo tenemos. Ahí está. Así que no se olviden, el conjunto potencia está formado por todos los subconjuntos del conjunto del que nos hablan. Si tu conjunto tiene dos letritas, o sea, dos elementos, tu conjunto potencia tendrá cuatro. Profe, si mi conjunto tiene tres letritas, ¿cómo sería? Veamos. Dos, aquí está, aquí está, aquí está la fórmula para calcularlo. ¿Ya? Es dos, aquí está, dos, dos elevado al número de elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, ¿tiene cuántos elementos? Tres, M, A, E. Entonces, ¿cuántos subconjuntos va a tener? Va a tener ocho. ¿Por qué? Porque dos al cubo es ocho. Recuerda, dos a la N. ¿Quién es N? El número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Tres. Sería entonces dos al cubo, ocho subconjuntos. Ahora, esa es la cantidad, la cantidad que tiene el conjunto potencia de A. Pero si tú quieres saber cuáles, no cuántos, sino cuáles son los elementos del conjunto A, los calculamos de la siguiente manera. Por ejemplo, como ya te dije, a los tres elementos se le pone entre llaves. Uno, dos, tres. ¿Por qué se le pone entre llaves? Para que sean conjuntos. Porque aquí son elementos, acá con llave ya son conjuntos. Luego haces la combinación de dos a dos. Haciendo la combinación de dos a dos tendríamos M con A, ¿cierto? Luego M con R, luego A con R. Ahí están combinados de dos a dos. Y finalmente los juntamos los tres, así como hicimos con el ejemplo anterior. Y como te repito, el vacío siempre está. En total serían ocho conjuntos, que vendrían a ser los subconjuntos del conjunto potencia de A. Y siempre se representa de esta manera. El número de elementos del conjunto potencia de A. Porque potencia de A es P de A. No, así como acá, es el conjunto potencia. Muy bien, continuamos. Bien, vamos a practicar ahora. Practiquemos ahora con algunos ejemplitos. Y yo te envío en la tarea algunos ejemplos también parecidos. Tú los haces y me los envías, ya sabes, por la plataforma Educai, de la manera más fácil que se te haga. Ahora, uno, me dan este conjunto X tal que X es una flor. Se afirma que, a ver, vamos a ver qué afirmamos. A ver, rosa pertenece a A. Se supone que si A es este conjunto, este conjunto está formado por elementos que son, ¿qué? Flores, ¿no? Es una flor, son flores. ¿Rosa es una flor? Sí. Entonces, pertenece al conjunto A. Álamo, ¿es una flor? No, es nombre de una persona. Así que no pertenece al conjunto A. Un ratito. Borramos esto. Ya. Listo. Ahora sí. Seguimos. Muy bien. Álamo no pertenece a A, correcto, porque es una flor. ¿Sí? Porque el conjunto está formado por flores y álamo es nombre de una persona. Geranio. Geranio sí es una flor. Muy bien. Pertenece al conjunto A. Pero, ¿pertenece o no pertenece al conjunto A? No pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque Pedro es nombre de una persona. Muy bien. Aquí dice, no pertenece. Acuérdense. Clavel, pertenece a A. Sí. Es una flor. Cedro. Cedro. Dice que no pertenece al conjunto A. ¿Qué dices tú? ¿Pertenece o no pertenece? Cedro es un árbol, es una madera. Es una madera de un árbol. Entonces, no sería. No sería porque A no son árboles, son flores. Está bien. Muy bien. Estas seis cosas que me ponen aquí son verdaderas. Ejercicio 2. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? A ver, analicemos una por una. Aquí está la solución. Bien. Aquí dice que A pertenece a A y B. Este es el conjunto. Dice que A pertenece a I. ¿Es correcto? ¿Verdadero? Muy bien. Si el vacío pertenece a este conjunto. ¿Está el vacío? Sí, aquí está el vacío. Entonces, también es verdadero. Dice, 7 no pertenece a este conjunto. ¿Tú ves A7 aquí en este elemento? No. Entonces, no pertenece. También está bien. Sería verdadero. A ver. A entre llaves. ¿Está aquí? ¿Pertenece a este conjunto? Alguien pudiera decir, profesor, pero aquí está la letra A. Sí, pero acá está entre llaves. Y como yo te dije, cuando está entre llaves, ya no se llama elemento. Se llama conjunto. Así que esto sería falso. Falso. Porque para que sea verdadero, esta A que tú ves aquí, debería estar entre llaves. Acá, lo que te decía, mira. Por ejemplo, fíjate aquí. A entre llaves pertenece a este conjunto. Para que este elemento pertenezca a este conjunto, igualito tiene que estar acá. Si está con llaves, aquí debe estar con llaves. Y aquí está con llaves, mira. Ahí está. Entonces es verdadero. ¿Correcto? Espero que me hayan entendido. Cuando la letra está con llaves, ya es un conjunto. Y si dice que pertenece a tal conjunto, igualito tiene que estar. Si está con una llave, debe estar con una llave para que pertenezca. Si no, pues sería falso. Muy bien. Continuamos ejercicio número 3. ¿Cuántos subconjuntos tiene cada uno de los siguientes conjuntos? Recuerden que para calcular los subconjuntos hay una fórmula. 2 a la n, donde recuerden que el exponente es el número de elementos de cada conjunto. Por ejemplo, el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ya no se cuenta. Ya no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? Porque se repite. Así que serían 6. 2 a la sexta, 64. El conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También tiene 6, así que también sería 64. Si el conjunto A es unitario, ejercicio 4, es unitario. O sea que solo tiene un elemento. A más B. A ver, aquí me han puesto 7 menos A, B más 4 y 5. Si dice que es unitario, niño, si dice que es unitario, este conjunto solamente debe tener un elemento. Entonces, para que tenga un elemento, ¿cómo deben ser estos tres? ¿Cómo deben ser estos tres? Deben ser iguales. Iguales deben ser. Los tres deben ser 5. Porque aquí hay un 5. O sea que este también debe ser 5. Este también debe ser 5. Para que todos sean 5 y sea conjunto unitario. Porque recuerden que si la letra se repite no se cuenta. Entonces los tres deben ser 5. Así que estos dos de aquí deben ser 5. Aquí lo tenemos. 7 menos A igual a 5 y B más 4 igual a 5. 7 menos, ¿qué cosa te da 5? 7 menos 2. Así que A vale 2. B más 4 igual a 5. ¿Cuánto vale B? 1. Bueno, la ecuación es muy, muy, pero muy sencilla. Así que A vale 2 y B vale 1. Me piden A más B, así que la respuesta sería 3. Ejercicio número 5. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto que posee 5 elementos? A ver, a ver, a ver. Sería la formulita, recuerden, para allá. Subconjuntos, hay fórmula, no se olviden. 2 a la N. ¿Dónde N? ¿Quién es? El número de elementos. Me dicen, me dan el número de elementos que es 5. Entonces sería 2 a la quinta, 32. 32 sería la respuesta. Muy bien alumnos, esto ha sido un repaso de conjuntos, ya. Y bueno, ya estaremos grabando otro video para ustedes. Hagan la tarea que les envío ahí. Cualquier duda, a mi correo. Cuídense. Hasta luego.